El sector privado manifestó su preocupación porque el sistema educativo no está preparando las 100.000 personas que requerirá el sector marítimo y logístico en los próximos cinco años. Los detalles a continuación. La industria marítima y logística atravesa serios problemas a la hora de encontrar mano de obra calificada, situación que puede agravarse con el crecimiento del sector. En los próximos cinco años se considera más de posiblemente 100.000 empleos en el área de mandos bajos medios. Entonces obviamente la necesidad es bastante grande. Ante los inconvenientes al llenar las plazas de empleos, diversos gremios han creado centros de capacitación para atender sus requerimientos. El sistema educativo no está proveyendo el recurso especializado que requiere la industria marítima ni la industria logística. Por ello es importante que las organizaciones gremiales se involucren en tratar cada vez de formar lo que cada gremio necesita. Representantes del sector abogan por formación técnica de rápida inserción laboral para mantener la industria competitiva. Jessica Tazón, Econews.